Rápido larguémonos de aquí Yo soy el Rey, doreando los guardias Yo y yo me quedo sin pan Tal vez cuando llegue el Ramadán Y queda honrando El Rey a prueba de espadas ¡Qué horror! ¡Qué bestias son! Yo soy pobre pero un señor ¡Rata fresco! Toma! ¡Suscríbete! Pan hitotsu da zee ¡Horri no doze pan hitotsu de moz! ¡Modachi wa omae dake! Yo fiatta abu! ¡Oh! ¡Alan chinga itzino manika! ¡No lo bonita de natte! ¡Alucef a elders tristes yngel! ¡Lide krever man, men er for dyre! ¡Já fortéller mi en dag, hvor jag har fri! ¡Etsk! ¡Pred każdym go zdravó! ¡Ocal! ¡Pred gonioncum chmó! ¡Alper! ¡Ego varto vitu miedch! ¡Amies! ¡Okrok! ¡Pred całą tą bandou! ¡Rakalitz ni hasson hechmokli! ¡Beshacket bane heiha mont! ¡Horri! ¡Andal! ¡Ferfal! ¡Shafu! ¡Aboob! ¡Lamarac bechereb! Do I think he'd rather take me Gotta eat to live, gotta still to eat Otherwise we'd get along A sprung for Atimulation Help us Forbi varje språk Ett knep och faran är över Jag vet vad jag behöver Det är dags, jag drar mig tillbaka Det är det enda raka Och jag gör det med ett år!